Hola a todos, mi nombre es Annette y el día de hoy me van a acompañar a Target. Los invito a que se queden al final del video porque ahí les voy a mostrar que fue lo que compré. Como pueden ver estamos viendo los lip balms de Hello Kitty, hay de muchísimas cosas. Y es grandísimo Target, oigan, ya había ido antes pero esta vez fui al de Florida y hay muchísimos stickers, books, libros de actividades, de princesas. Para los peques creo que esto es como oro. Pero vamos a la parte de papelería que es la que nos interesa. Me encontré con una gran variedad de tarjetas de felicitación de la marca Hallmark, ahí se sigue vendiendo muchísimo. Recuerdo que antes en Walmart, aquí de Miramontes, en Escuela Naval, ahí vendían muchísimos pero ahora ya no. En Target siguen existiendo muchísimo de eso cuando vas a cumpleaños y llevas tarjetas. Te felicitaciones. Y también hay muchos libros de stickers, son parecidos a los de Recollections. Les digo, quédense al final porque les voy a mostrar cómo son y cuáles fueron los que yo compré. Todo esto que están viendo son stickers, normalmente son de Disney, entonces sí pude encontrar unos muy bonitos que ahorita van a ver. De hecho los que me siguen en Instagram ya les mostré un poco de esto, así que les dejo aquí mis redes sociales para que me sigan allá. ¡Gracias! ¡Gracias! Estos kits de agenda se me hacen muy conocidos, también los venden aquí en México, a veces en Walmart o en Palacio de Hierro, los he visto. Están en $25 dólares, lo cual vendría siendo $500 pesos, que es a lo que lo vende Walmart o también Palacio de Hierro. Entonces si los ven es un buen precio, si no también hay que esperarse a las rebajas. Hay muchas cosas de arte, hay muchas cosas para hacer foil, para hacer scrapbooking, aquí están las herramientas. Y pues obviamente los Stittler no podrían faltar, marcas como los Tombow, los Sakura, ya vieron muchísimas cosas. ¡Suscríbete al canal! Y llegamos a todas las plumas, la parte de escritura que me encantó, había muchísimo, muchísimas cosas. Me recordó un poco a Office Depot, oigan, sí tiene la variedad muy similar a esta tienda, pero pues bueno, vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! Como pudieron ver los Midline Airs de punta pincel, las 10 piezas ahí estaban en $20 dólares, que son $400 pesos. En Amazon tenemos $15 por $772, entonces sí está más o menos al precio de México. Y llegamos a mi parte favorita, que son todas las agendas y todo lo de planeación. ¡Gracias! 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 Todas las agendas me encantaron. Lamentablemente vienen fechadas y ya habían pasado algunos meses desde que inició el año, o sea, si vienen del 2022 con los días, no son perpetuas. Por lo que, pues era el único pero que les vi, pero en verdad están muy, muy lindas y de todos los tamaños. Y me asombró cuántos pizarrones y de diferentes estilos existen. En verdad me quería traer alguno, pero hubiera sido muy difícil en el avión. Y me asombró cuántos pizarrones y de diferentes estilos. Y me asombró cuántos pizarrones y de diferentes estilos. Algunos precios se me hicieron un poco elevados Lo que sucede es que como ahorita hay guerra Todos los taxes, todos los impuestos en Estados Unidos han subido Entonces no es como tan barato ahorita comprar allá Hay que ser muy muy meticuloso en lo que se va a comprar Porque realmente no hay como tal un ahorro Y muchos de los productos que ya venden También los puedes conseguir aquí en Amazon o en otros lugares Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y comenzamos el haul de papelería con esta caja organizadora preciosa Vean nada más, es un cofre, está preciosísima Y enorme planeadores, no la podía dejar pasar Estaba de 30 dólares a solo 10 Entonces sí, vean el espacio Y tiene así como decorado como si fuera antiguo Aquí tengo cosas de papelería que ya guardé Pero miren, es de una ballena Súper, súper económica Que es lo que tiene Estados Unidos Luego está elevado el precio Pero cuando son rebajas, son rebajas Lo que sí es que me hizo comprar una maleta más grande Porque no iba a caber en la mía Pero miren nada más esta belleza Me encantó Continuamos con lo de papelería También les voy a mostrar cosas que compré en Walmart No les hice el recorrido de Walmart Pero bueno, les voy a enseñar lo que compré de papelería Sí o sí tenía que comprarlos Estos lips de Hello Kitty Y todos sus personajes Súper bonito Me lo tenía que traer O sea, sí o sí Está súper bonito Y cada uno es de sabor y olor diferente Ya les iré contando Muchas de las cosas que van a ver Van a estar a la venta en Duraznito Duraznito es metido de papelería Que se las dejo por aquí Y bueno, esto fue lo de Target También me traje los stickers de Baby Yoda De hecho en el video se ve que yo los agarro Te vienen dos planillas Son 28 stickers Muy lindos Si haré alguna decoración Y también Jack Esto ya se los había mostrado En mi Instagram Planeadores Les digo que me sigan Son muchísimos Muchísimos Por eso me animé Vean Son tres planillas Iguales de este lado Y otras tres Del otro lado Todo en un mismo paquete Todos los personajes de Jack Se me hizo muy bien Entonces pues también Vieron en el video Que los tomé No podía faltar Este block de stickers De Harry Potter Está precioso Y además que son como kawaii Vean que lindurita Y lo que me gusta Es que se repiten Porque muchas veces No utilizo mis stickers Porque como solo son única pieza No quiero utilizarlos Pero aquí se repiten Entonces Los puedo utilizar Sin mayor problema Muy bonito Compré estos stickers De perritos Muy bonitos En colores pastel Lo que más compré Fueron stickers Porque es de mis cosas favoritas Si hubiera habido Washi tapes también Este es un block De notas de Good Vibes Muy así Muy yoga Muy botánica Como que muy estilo De la condesa ¿No? Muy bonito Vean Súper lindo Y ahora les voy a mostrar Lo que compré En Walmart Compré estos labels Estos mini mini stickers De circulitos Aquí no los he visto En México Y me van a ayudar muchísimo Para poner las fechas En mis agendas ¿Ok? Y también compré Miren Este es de la marca Pen Gear Que ha estado muy de moda Este post-it Delate De cosas que Tenemos que hacer Vean Es muchísima Muchísima Cantidad También compré Estos 600 stickers Es un book De la marca También Pen Gear No los he visto Aquí en México Ustedes sí Vean Se los quería mostrar Se me hizo muy bonito Tiene foil Caritas Para su agenda Para Bullet Journal Para este regreso a clases Creo que está muy Muy completo Tengo yo la esperanza De que salgan Aquí en México Esto está muy de moda Poner frasitas Y cosas por el estilo Los días de la semana Y la paleta De colores Fue la que me encantó ¿Ya vieron? Entonces pues sí Les digo Muchas cosas Van a estar a la venta En Duraznito De hecho Este ya está a la venta Vean Nada más 300 stickers Para planear De Perritos Son muchísimos Haré una decoración También Y están a la venta En Duraznito Oigan Y son poquitas piezas Entonces mejor aprovechen Muy muy lindo También compré Les digo Que lo que más compré Fueron stickers Bajo del mar Con foil Vean esto Desde el astronauta Fue lo que compré Mucho mucho más Todo esto Es de Walmart Oigan El alfabeto ¿Ya vieron? También compré Estos Van a también Estar a la venta En Duraznito Estos son de Nueva York Para hacer tu agenda Vean Que belleza Ya vieron Son stickers Estos Estos Que son más vintage Se abren Muy bonitos Ah miren Les digo Esto ya lo voy a subir A Duraznito Porque este sí está a la venta Este es mío O igual También lo subo No sé Todo depende ¿Qué más? Ah compré estos También de color pastel Para hacer decoraciones Más que nada Son para las fechas De mis agendas Y estos separadores Que se ven padrísimos Porque son transparentes Y son gold rose Dorado y plateado Ya los quiero utilizar Y por último Este mini clipboard De notas Vean que bonito Se me hizo muy muy bonito Y además que lo puedes utilizar Para sostener cualquier otro O sea ahorita porque te viene este Pero puedes poner alguno Que tú tengas Compré también este en Target Se me olvidó mostrárselo Yo estoy un poco Maltratado de todo el viaje Pero vean Este es sirena Y es sticker Para hacer alguna decoración Y bueno Prenadores Estas son todas las cosas Que compré En Target Y en Walmart En Estados Unidos No olviden Seguirme en mis redes sociales En Duraznito En Instagram Que estoy mucho más activa Muchas cosas de estas Van a estar a la venta Ahí Y suscríbanse Comentenme Yo les mando Un fuerte abrazo de oso Y nos vemos En el próximo video Bye bye